Nicaragua Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, y no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Noticias Live, nuestro noticiero estelar en nuestra página en Facebook Radio Darío 89.3 Gracias por acompañarnos en esta edición de hoy, martes 6 de agosto del año 2019 Les saluda Francisco Torres Tapia Vamos a iniciar con las informaciones de este día Primeramente porque hemos conversado con el experto en seguridad Roberto Orozco, quien ha dicho que la Policía Nacional A partir de abril del año pasado dejó sus funciones de seguridad pública Esto ha tenido como consecuencia el incremento en la inseguridad ciudadana en nuestro país Veamos a continuación esta entrevista Darío Noticias Mira, lo que sucede con la policía es que a partir de la crisis de abril La policía dejó sus funciones naturales La función natural de la Policía Nacional es la persecución del delito La seguridad pública, ¿verdad? Y el combate al crimen organizado Eso está definido en la política de seguridad del Estado Entonces, pero la policía ahora está concentrada en otro tipo de funciones Que no necesariamente es la seguridad pública Es decir, la seguridad pública ha pasado a un segundo o un tercer plano A partir del 18 de abril ¿Qué es lo que estoy diciendo yo aquí? Que la policía se ha desnaturalizado y se ha convertido en el aparato de seguridad del régimen Por lo tanto, la seguridad pública no es ya una prioridad Se habla de muchos que participaron de los dos lados En la crisis se habla de consumo considerable de droga Esencialmente marihuana y crack Entonces se habla de que por un lado, por otro lado El otro impacto que tiene es la violencia Entonces, nosotros estamos viendo ahorita, después del 18 de abril Un incremento de la inseguridad ciudadana Que es el impacto que tiene no solo la violencia política Sino también el consumo de droga Entonces, esas son las dos formas que impactan el narcomenudeo en Nicaragua ¿Verdad? Y impacta la crisis sobre el narcomenudeo en Nicaragua Darío Noticias Gracias por continuar informándose con nosotros El próximo 24 de agosto León dará la bienvenida a Monseñor René Sándigo Como nuevo obispo de la diócesis de León y Chinandega En reemplazo del obispo Bosco Viva Cerrobelo En una entrevista al director de Rollo Darío, Aníbal Toruño Girón Hemos pedido una reflexión acerca de cuál debería de ser El actuar del nuevo obispo en la ciudad de León A continuación, vean Darío Noticias La iglesia católica y la conferencia episcopal De manera general sigue siendo una luz para la nicaragüense Por supuesto Habrán sus bajos y altos Yo espero que Monseñor Sándigo Retome precisamente O por lo menos asuma Algunos pensamientos que ha podido expresar Y es importante que hoy que esté en León Que hoy que está en esa área tan importante En nuestra catedral No vuelva a ser motivo Como para que la asamblea con personas que están ligadas A crímenes de lesa humanidad Puedan estar en el altar mayor Yo creo que eso no se puede volver a repetir Y yo esperaría Que Monseñor Si bien es cierto su pensamiento No necesariamente es todo lo que uno quiera pensar O no tiene por qué pensar con Igual Pero yo como católico Rechazaría la idea Que la asamblea general La asamblea legislativa Junto con Personas que de alguna manera están ligadas a la violencia De alguna manera están ligadas a la violación de derechos humanos No pueden estar en el altar mayor de la catedral Entonces hay cosas que me parece que sucedieron Yo espero Y le quiero dar Por supuesto la oportunidad Con el respeto y el cariño que él merece De que nosotros querremos y deseamos Un arzobispo Un abudispo De León y Chinandega De la dióces de León y Chinandega Que se dedique total y plenamente Para lo que fue elegido Precisamente dedicado A sus filigreses A sus creencias Y respetuoso de eso Darío Noticias Por otra parte El bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos A Venezuela podría alcanzar A Nicaragua Veamos a continuación el siguiente reporte Cortesía de Jennifer Ortiz De la plataforma Nicaragua Investiga Darío Noticias El gobierno de Estados Unidos También podría extender el bloqueo económico Impuesto a Venezuela Al gobierno de Nicaragua Que encabeza Daniel Ortega Así lo dejó ver John Bolton Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos Durante su intervención En la Conferencia Internacional Por la Democracia en Venezuela Que se desarrolla en Lima, Perú Bolton aprovechó para mencionar Como un éxito El bloqueo de su país a Nicaragua A mediados de la década de los años 80 Funcionó en Panamá Funcionó en Nicaragua una vez Y va a funcionar ahí otra vez Y va a funcionar en Venezuela y Cuba Aseguró Bolton El hecho que Bolton mencioné la frase Va a funcionar ahí otra vez Para referirse al caso de Nicaragua Deja claro que este bloqueo Es una medida que Estados Unidos No contempla de manera exclusiva Para Venezuela Sino para aquellos gobiernos A los que considera un peligro Más aún si tomamos en cuenta Estas otras declaraciones de Bolton En las que advierte a aquellos Que hagan transacciones O cualquier tipo de acuerdos Con Venezuela Y ya sabemos que Ortega Es un aliado principal De ese gobierno Además Estamos enviando una señal A terceras partes Que quieren hacer negocios Con el régimen de Maduro Procedan con extrema precaución No hay necesidad De arriesgar sus intereses económicos Con Estados Unidos Por intentar beneficiarse De un régimen corrupto Y moribundo Aseveró el diplomático estadounidense En ese sentido Bolton también advirtió A China y a Rusia Para que no apoyen a Venezuela Le decimos a Rusia Y especialmente a aquellos Que controlan sus finanzas No suban las acciones En una apuesta Y a China Que ya está desesperada Por recobrar sus pérdidas financieras La ruta más fácil Para cobrar su deuda Es apoyar al nuevo gobierno legítimo Dijo en clara alusión A Juan Guaidó Nombrado presidente interino De Venezuela Y respaldado hasta ahora Por más de 60 países Darío Noticias Gracias por informarse con nosotros En una entrevista Para Radio Darío El sociólogo nicaragüense Cirilo Otero Ha dicho que la ley de amnistía Aprobada por el gobierno El recién pasado mes de junio Es una torpeza De la administración De Daniel Ortega Veamos su declaración Darío Noticias La ley de amnistía Fue una torpeza De la administración Fue torpe porque Ellos creyeron Que se estaban granjeando La seguridad De sus adeptos Y de los asesinos Que andaban en la calle Matando a la juventud Y esa ley de amnistía Fue muy mal elaborada En su texto Muy mal constituida En su alcance jurídico Y además No han medido Que el problema No está en el marco jurídico Ni de las leyes Sino que el problema Está en la voluntad De la población La población Le ha dado la espalda Al sistema Ortega Murillo Y esa cuestión No se puede medir Más que dejar pasar el tiempo Ahora si la libertad La vemos O comparada Con la persecución Con los asesinatos Con las desapariciones Con la Con la Con la prisión Sin Sin proceso jurídico Si efectivamente Yo creo que Que no tenemos libertad Ahora Y tampoco antes ¿Verdad? Porque Desde que llegó El señor Ortega Hace 40 años Al poder Han habido Una libertad Absolutamente Relativa Si les caes bien Te va bien Si no les servís O les caes mal Te pasa el tractor Encima Yo creo que El apego A los principios Del derecho Y al respeto De los derechos humanos No lo hemos tenido Entonces yo podría decir Que la libertad Es muy relativa Excesivamente relativa Darío Noticias Cuando regresemos De la pausa Walmar lamenta El incidente En donde una de sus colaboradoras Agrede a una cliente Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no hará falta Más dolor Tengo fe Duelen el alma Son tantas vidas Que no vuelven Más Hierven la sangre Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar Matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Gracias por continuar Informándose con nosotros A través de Noticias Live En esta edición de hoy Martes 6 de Agosto Este martes Se hizo viral Un video De una Clienta Que pretende ingresar A un palí En la ciudad de Managua Y resulta agredida Por una colaboradora De este supermercado Veamos el video Darío Noticias No sabe que estaba prohibida La entrada De los clientes En los supermercados Disculpe Están prohibidas La entrada ¿Le prohibieron la entrada? Sí Él me la acaba de prohibir No sabía que ahora En los supermercados Hay permiso Sí Lo que pasa es que Nos reservamos El derecho de admisión Ah Ese es nuevo Entonces No sabía eso Que ahora Entran a grabar Entran a perjudicarnos Si se le toman fotos De zapasillas Y eso De carros No sacan el cuento Pues yo creo Que todos tenemos El derecho Sí Señora No Mire Dime la policía Voy a poner a la policía Porque usted no va a poder tocar a mí Usted no va a poder tocar a mí No 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 me toqué No me toqué No me toqué No me toqué Quítale el teléfono A la policía La voy a llamar No A la policía La voy a llamar La señora Darío Noticias Este incidente se registró ayer lunes Hoy martes la cadena de supermercados Walmart ha emitido un comunicado en donde lamenta este incidente El comunicado aparece en sus pantallas y dice Walmart lamenta incidente en tienda Palí Managua 6 de agosto Walmart de México y Centroamérica lamenta los hechos ocurridos en la mañana de este lunes 5 de agosto en la tienda Palí 27 de mayo Donde se registró un incidente donde se registró un incidente entre una clienta y una de nuestras asociadas El lamentable incidente fue un hecho aislado entre dos personas que no tiene matices de corte político ni refleja los valores de Walmart En Walmart de México y Centroamericanos preocupamos por la seguridad e integridad de nuestros clientes y asociados Asimismo aclaramos que no es política de nuestra empresa actuar en contra de nuestras clientas a quienes ofrecemos una cultura de respeto y comprensión Ese es el comunicado de la cadena de supermercados Walmart sobre el incidente ocurrido la mañana de ayer lunes En donde una de sus colaboradoras agrede a una clienta que la grababa en el momento cuando le fue negado el ingreso a esa tienda Ese es el comunicado y el video que se ha hecho viral y que circula en las redes sociales A continuación veamos un reporte que ha preparado la Voz de América acerca de los hermanos Lesage de Ginotepe Tres hermanos ex prisioneros políticos del gobierno de Nicaragua y que a través de su arte continúan manifestándose contra Daniel Ortega Darío Noticias Hoy más que siempre seguiremos en esta lucha por todito mi hermano que mató esta dictadura Su lírica de protesta y su música contestataria les costó a los hermanos Esteban Lesage casi un año de prisión en las celdas de máxima seguridad de la modelo Jean Carlos asegura que esta ha sido la peor experiencia de su vida Eran cárceles infrahumanas, eran calabozos, prácticamente eran como tumbas humanas donde nosotros estábamos metidos Sus letras de fuertes críticas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega y su participación en las protestas sociales Los mantiene según ellos después de haber sido liberados mediante la ley de amnistía Bajo acoso constante de policías y paramilitares Pese a esta realidad Luis Miguel sostiene que continuarán demandando la salida del presidente Ortega del poder Y es lo menos que como artista puedo hacer por mi patria Decir la verdad, hablar sin miedo Las medidas de control estatal en Nicaragua han cobrado la vida de al menos 300 personas En su mayoría jóvenes según organismos de derechos humanos Pese a esto Jarvin Roberto sostiene que como artistas y ciudadanos dejaron el miedo atrás Nos han quitado tanto que el miedo se ha perdido, pero diario sé que Dios nos protege Luis Miguel de 28 años, Giancarlos de 25 y Jarvin Roberto de 20 Fueron encarcelados por haber participado en marchas cívicas en su natal Ginotepe El gobierno los acusa de terrorismo, crimen organizado, secuestro simple y entorpecimiento de la función pública Además de haberse sumado a lo que el gobierno denomina un fallido golpe de estado Financiado por la derecha para desestabilizar al país Y por último a través de un comunicado Nicolás Maduro ha dicho que el impuesto Perdón, que el embargo impuesto por Estados Unidos a Venezuela lo ha calificado como terrorismo económico A continuación en el siguiente reporte de la cadena La Voz de América Todas las propiedades del gobierno en disputa de Nicolás Maduro han sido bloqueadas Esta medida se aplica por primera vez a un país latinoamericano en más de tres décadas La orden ejecutiva fue firmada por el presidente Donald Trump El embargo es dirigido hacia el gobierno en disputa de Maduro Carlos Vecchio, embajador del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos Apoya la decisión y dice que aún habrá comercio entre ambos países Estas medidas permiten todas las transacciones que tengan que ver con comida, con medicina, con ayuda humanitaria y que hagan todos los privados Aunque el gobierno interino de Juan Guaidó aquí en los Estados Unidos aplaude la decisión del gobierno de Donald Trump El gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha puesto fuertes críticas contra esta decisión El presidente Nicolás Maduro ratifica su llamado a la unidad de todos los venezolanos y venezolanas de bien para enfrentar el terrorismo económico y político en esta nueva fase Vecchio reaccionó al comunicado específicamente al término de terrorismo económico utilizado por el gobierno de Maduro El terrorismo está en Venezuela, la presencia del ELN está en Venezuela auspiciada por Nicolás Maduro Quien hace soporte o apoya a actividad del Jebolá es Nicolás Maduro La Casa Blanca indicó en un comunicado que la intención de estas nuevas sanciones es, según ellos, aislar al régimen ilegítimo de Maduro del sistema financiero global Leonardo Feldman, Voz de América, Washington Darío Noticias Hasta aquí las informaciones, gracias por haber estado con nosotros, los esperamos mañana, siempre a esta misma hora, a través de nuestra página en Facebook Recuerde siempre mantenerse informado en todas las plataformas de Radio Darío Tengan todos buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte Ochenta y nueve tres, calidad que se escucha Darío Noticias ¿Señorít Iber Noticias Darío Noticias Darío Noticias incentive mistake » ức